En nuestra sección de Zona Rosa le contamos de las buenas acciones que se adelantan en el departamento. En esta oportunidad en el municipio de Zarzal, un joven influencer aporta bienestar a una familia. A pulso, con gran empeño y disciplina, un joven zarzaleño creador de contenido en las redes sociales tomó la decisión de ayudar a una familia de su municipio, Zarzal, que lo perdió todo, incluso su vivienda, a causa de un incendio. Este proyecto se hizo desde monedas hasta billetes de mil, dos mil, cinco mil, diez mil, cincuenta mil y mucho más montos. Depende cómo eran los corazones de la gente, así mismo aportaban y me ayudaban. Y pues le comento que este proyecto fue algo muy lindo, fue algo que directamente salió desde mi corazón, por lo cual creo mucho en Dios, pongo mi fe mucho en Él para poder estar haciendo estas grandes obras por las personas y pues más que todo hacerlas desde el corazón, porque pues yo no recibo nada ni nadie que me atribuya nada, o sea, hago las cosas sin interés a nada. Entonces, como pues tú te dispones a hacer las cosas desde el corazón y te salen mucho mejor. El proyecto Juan Diego lo inició hace seis meses y hoy logró devolver la tranquilidad a esta familia zarzaleña, levantándole su vivienda. Fueron 187 días de proyecto, el cual pues fue por todo lado mi búsqueda en materiales de construcción, en los dineros, como le contaba, presentándole el proyecto a todos los comerciantes de acá en nuestro municipio, a los de las ferreterías, a todo, todo, todo. Era una constante búsqueda, así gracias a Dios conectaba con las personas que eran y me ayudaban. Entonces, todo esto fue algo de obra milagrosa de Dios, ¿sí? Porque pues, o sea, hoy en día, por todo lo que hay en la humanidad, o sea, el corazón me ha contaminado, casi nadie cree en nadie, ¿sí? Y pues acá alguien estar depositando dinero y así mismo cumplir lo que fue la obra, sacar adelante y más fue en el tiempo que hubo las protestas en Colombia, más que saliendo de un periodo de pandemia. Entonces, pues digamos que pues los hogares se han visto como muy afectados en lo económico, pero Dios era tan grande que proveía, proveía cada vez más a la obra. A través de sus redes sociales daba a conocer el avance de esta noble causa y cada vez más personas se sumaban. La idea es no parar, quiero ser ese youtuber, ese influencer que las redes sociales desde hace rato estaban esperando, el cual es alguien que obra y ayuda a su gente del corazón sin esperar nunca nada a cambio. Uno de mis lemas es porque para todos habrá en el tiempo de Dios. Quiero donarle muchas cosas a toda la gente en general y cada vez ayudar y ayudar y ayudar más por este medio que son las redes sociales. Ahora esta familia del corregimiento de La Paila, que en algún momento no creyó salir de este momento difícil, verá en cada ladrillo la solidaridad de su ciudad y la región. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.